Entre el piano Fue lo que guste paisano En un apretón de manos Se va toda mi amistad Entre el piano Montielero firme y llano Glorias de patria y pasado Magita el ser montará Por siempre llevo un sorzano Abuntalando mi cantar Talar de fe para anidar Del gaucho arisco tardenal Calandria en la libertad Y el ancentral ley del minual Condena y dena y desmas Esa es mi ley de la igualdad Y por dicha del destino Tengo a mano Un arroyuelo Una lomada, un bajío Donde calmar tantos sueños Soy el terriano Venía en Dubai Corazón tierno y fibra fuerte de Caranday Soy el terriano Mándeno más Soy del supremo Pluma y Anduvia en Federal Por siempre llevo un sorzano Abuntalando mi cantar Calar de fe para anidar Y gaucho arisco cardenal Y calandria en la libertad Y el ancentral ley del minual Condena y dena y desmas Esa es mi ley de la igualdad Y por dicha del destino Tengo a mano Un arroyuelo Una lomada, un bajío Donde calmar tantos sueños Soy el terriano Venía en Dubai Corazón tierno y fibra fuerte de Caranday Soy el terriano Mándeno más Soy del supremo Pluma y Anduvia en Federal Soy del supremo Pluma y Anduvia en Federal A orilla del espinillo Vive un grillo enamorado Que cuando sale el lucero Canta abajo el paraísal La luna se está asomando Para poderlo alumbrar Y el grillo sigue cantando Debajo del paraísal El sol se lloró en la mesa Al agua clara del río Que linda se hace en las noches Con el cantar de los grillos Que linda se hace en las noches Con el cantar de los grillos Que linda se hace en las noches Que linda se hace en las noches Que linda se hace en las noches Tiene una viscacha bailando Tiene una viscacha bailando Al lado de un pajonal Y baila medio cansada Debajo del paraísal El Sao se llora en la mesa al agua clara del río Qué lindas se hacen las noches con el cantar de los grillos Qué lindas se hacen las noches con el cantar de los grillos Yo soy el chamarricero, disculpe, soy como soy Pison de la madrugada, borracho de luna voy Silbido de los troperos, del viento apadrinador Compañía del que anda solo, de a rato hasta soy cantor Yo soy el chamarricero, promesa y recordación Resconto de los fogones, llamita en el corazón Yo soy el chamarricero, llamita en el corazón No le afloje, cojí ¡Arriba! De un árbol de mi entre ríos, cañoso y acunador Cuarita de la calandria, lidito para el amor Yo le hago a las dos hileras, rogaos como el mejor Según como se presiente, soy medio engualichador Yo soy el chamarricero, promesa y recordación Resconto de los fogones, llamita en el corazón Yo soy el chamarricero Muchísimas gracias Cosquín, hasta siempre Llamita en el corazón ¡Chao! ¡Fuera! ¡Chao! ¡Hasta siempre! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!